Muy buenos días. Lunes 21 de noviembre ya. Si te llamas Celso es tu santo y es el Día Internacional del Saludo, del Vestido, de la Pesca, de la Espina Bífida y de la Televisión, ¿vale? Por cierto, ten cuidado cuando saques la bolsa de basura, que gotea. Por lo demás, hace ya bastante frío, la luz bajará hoy hasta los 69,56 euros el megavatio hora, en Madrid empieza otra huelga de médicos de primaria y pediatría, la guerra sigue y aunque le están pidiendo a Ucrania que se siente hablar con Rusia, Zelensky dice que la cumbre del clima terminó y no han llegado a un acuerdo en lo de reducir de forma progresiva los combustibles fósiles, en Argentina van a estar tres días de luto porque ha muerto Ebe de Bonafini, que era la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, y en tema criptomonedas parece que una plataforma llamada FTX se ha ido a la mierda y muchos han perdido mucha pasta, ¿vale? El dueño de la plataforma, sorprendentemente, está ilocalizable. Ah, y se usa mucho el tren, combinaciones rollo Madrid-Barcelona-Zaragoza, que sepas que desde el viernes he leído que hay una nueva línea de tren llamada Irio, creo. En deportes, ayer empezó el Mundial, en baloncesto ahora mismo van primeros Lenovo-Tenerife y los primeros, pero empezando por el final, el Real-Betis, es por no decir que van los últimos, pero bueno, que van últimos, ¿vale? Que a lo mejor al ser lunes no estás tú con el cerebro para descifrar mierdas dialécticas. En badminton, medalla de plata para España en el Perú Challenge, gracias a Clara Zurmendi y Kike Peñalver, en Fórmula 1 ha terminado el GP de Abu Dhabi, y el ganador ha sido Verstappen y Vettel se ha despedido de correr ya para siempre, y el campeonato de España de parkour, que es lo de rebotar por las paredes a propósito y no porque vas más borracho que el tío Juan, lo ganaron Stephanie Navarro en la categoría femenina, y Aaron Vivar y Héctor Martínez en la masculina. En cultura, a Michael J. Fox le han dado un Oscar honorífico por su lucha contra el Parkinson, el Power Ranger verde ha muerto, o sea, el actor que hacía de Power Ranger, el Power Ranger en sí estará vivo eternamente. Y si eres fan de Camilo Sexto, el viernes se lanzó un disco que parece ser que incluye 10 temas enéditos, ¿vale? Ah, y si te gustan los podcasts de humor y misterio, al ser lunes, tienes un nuevo episodio de Misterios Cotidianos disponibles, tanto en Spotify como en iVoox. Si te gustan los animales, han redescubierto un pájaro que no habían visto en 140 años, Paloma Faisán de Nuca Negra se llama, es bonito, ¿eh? Hay vídeo en YouTube, tecleas Paloma Faisán Nuca Negra y el que sale es el que es. Y en videojuegos, el capítulo 3 de Fornite termina el 3 de diciembre y no tendrá temporada 5, van a pasar directamente al capítulo 4. Y en eSports, los campeones del Iberian Cup fueron UCAM, que están ahora mismo enviándome una sudadera nueva. Y el partido de youtubers entre España y Francia lo ganó Francia. Si no sabes qué comer, hazte unos escalopines de pollo con salsa de verdura. La frase de hoy es, lo que siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza y poco más. Bueno, si haces un bizcocho con pepitas de chocolate y no quieres que las pepitas de chocolate se vayan al fondo, congelalas antes de echarlas y así se quedarán en la parte de arriba del bizcocho, o eso me han dicho. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. A hacer cosas. Mira, por los pelos. Mírame. Te quiero. Pasa buen día.